La mañana de este domingo 8 de marzo, cientos de personas marcharon por las calles de San Salvador hacia el centro histórico de la capital, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Estamos haciendo una serie de denuncias por la cantidad de violencia contra las mujeres. Estamos aquí con madres de desaparecidos y desaparecidas, hijas de desaparecidos y desaparecidas por la reciente aprobación de una nueva ley de amnistía. Ahora también hay desaparecidas como durante el conflicto armado. En el recorrido iban personas de todas las edades, además de movimientos en pro de la igualdad de género que hacían el llamado a no ser parte de la discriminación. También estudiantes con pancartas y panfletos reiteraban su interés por hacer un país más justo para hombres y mujeres. El recorrido finalizó de manera pacífica, pero aún se está a la espera que se cumplan las demandas exigidas por la multitudinaria marcha de mujeres. Este fue un informe para la prensagrafica.com